¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Y estoy aquí con... ¿Solo? ¿Dónde está, Solo? ¿Por qué no me acompañaste? Estoy en mi casa Ah, bueno, pues en lo que Solo está en su casa y llega a mi posición Yo vine aprovechando que tengo dinero antes de que me lo gasten papitas, refrescos y cosas sin sentido Voy a aprovechar para mejorar mi camioneta, que le faltan las ruedas blindadas Obviamente, miren, mejora de neumáticos, neumáticos antibalas Eso es un detalle importante que no tenía mi camioneta Le hacía falta, pero urgentemente, no saben cuánto El turbo, no puedo ponerle turbo a la camioneta, desgraciadísimamente Transmisión deportiva ya la tiene Suspensión ¿Tú qué dices? ¿Será bueno achaparrarle la suspensión a mi coche, a mi camioneta? Yo creo que se te puede quedar encajada en algún sitio, ¿sabes? Sí, de por sí así se atora y luego imagínate con... Si le... Si le pongo la suspensión más chaparra, pues se va a atorar más Yo creo que ya con esto, ¿eh? Creo que era lo único que me hacía falta Sí Ya tiene luces de halógeno, ya tiene kits de neón, la fregada El claxon ya lo tiene de camionero O sea, ya, está todo, perfecto Ya no le hace nada No le hace falta nada más Salimos de aquí, vamos a ver si está Xolo ya esperándome aquí afuera como un buen amigo No me apareces en el mapa, incluso creo que no estamos en la misma sesión Uh, 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 acabo de salir de aquí y me dijo que todos los que estaban en la sesión se largaron Vale, pues te has largado Oh, estoy solito en el servidor Vente Xolo Vente que estoy solito en el servidor Ya no, por fin, por fin un día que no van a aparecer tontos tratando de echarnos a perder la grabación Es cierto, es cierto, invítame, invítame Uf, acabo de dibujar un círculo Illuminati perfecto aquí en el suelo Podríamos utilizarlo para llamar a los extraterrestres a ver si nos dan el huevo a alguien Es que salió, salió perfecto Xolo, salió perfecto el círculo este Voy a perfeccionarlo más todavía Ahorita que vengas lo vas a ver Eso que escucharon, damas y caballeros, fue Xolo sacándose los montos ¿Pero eso lo vas a poner? Pero claro que sí, hasta crees que no Vale, ya estoy Xolo, tienes que venir porque acabo de hacer un descubrimiento Aquí en el... en donde está lo de esto, de... de esto Esto, de esto, de aquello, de... Hay unos círculos Illuminati como creados por los extraterrestres ¡Ven pronto que desaparecen! ¡Que estoy aquí! ¡Se están esfumando! ¿Los ves? ¿Lo ves? Solo dime que lo ves No ¿No lo ves? No veo nada Bueno, cuando veas mi video los verás porque están épicos Esto debió haberlo hecho un extraterrestre con su camioneta ¿Dónde está Beltran? Se supone que Beltran también entró al servidor, ¿no? Sí, Beltran está por allá Lo vi que había entrado ¡Ve, ve, ve! ¡Qué bonito círculos dibujo! Soy el máster de las runas Con esto podría invocar a... ¡Oh! Al mismísimo Broly ¡Oh! ¡Qué guay! Con esto podría invocar al mismísimo Broly Ya me estoy acabando mis llantas nuevas, me lleva Muy bien, vámonos ¿Dónde está Beltran? ¿Lo vamos a recoger o qué onda? Pues sí, vamos Vamos de paso a recoger al buenazo de Beltran Que se discutió su yate en el capítulo de Xolo Ya saben que en el canal de Xolo hay otro capítulo más de mafia Digo, de... De mafia de GTA V Sí, sí Y ahí está la fiesta en el bote de Beltran Su bote privado Porque Beltran es multimillonario No digo Beltran, ¿por qué? ¡Te odio! ¡Te envidio! ¡Solo, súbete! ¡Súbete, Xolo! ¡Ah, vale, vale! Dejo mi coche aquí tirado, ¿eh? Sí, tíralo, tíralo ¡Ah, Epsilon! ¡Déjalo tirado, Xolo! Me estás chafando, güey Tienes dos toneladas de coche encima No he revisado cuando la camioneta está en el garaje Porque allí te dice de cuántos pasajeros es Pero yo creo, según recuerdo, esta camioneta es de... De ocho pasajeros De ocho, ¿sabes? Seis por lo menos No, 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 creo que es de ocho porque caben cuatro adentro Dos atrás y dos más colgados a los... A los lados, a los laterales Creo, no sé, no estoy seguro Pero si no es de ocho, creo que es de seis Una de todas esas Una de todas esas Yo me lo creo Muy bien, entonces ahora vamos a hacer algo importante Muy importante, Xolo Algo importante ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabes tú qué es lo que vamos a hacer? ¿Tienes una pequeña idea? ¿Una corta idea? Yo no Yo no Eso deberías de saberlo tú No, pues es que ese es el problema Lo que vamos a hacer es buscar qué hacer Pero acabo de encontrar algo Mira ¡Una obra! ¡Una obra! Vamos a construir este edificio No, vamos a matar de hecho a la gente que está aquí Oye, sí te conté que en el desierto hay unos tipos locos que están resguardando un... Una zona Muerte, ahí está No llegamos a verla Comenzamos un ataque a banda ¿Listos, listos, listos? Pónganse las pilas, chavos Pónganse las pilas Porque estos no se van a estar con tonterías, eh Estos no se van a andar con tonterías ¡Eh, eh! ¡Qué te ha atorado una nueva tubería! Ahí va ¿Morirás? Muerto Aquí hay uno justo ¡No! Me ha matado el cabrón Uy Uy, Xolito Uy, Xolito No te alcancé a rescatar Lo siento, hermano mío Xolito se está cabreando, eh Lo siento, hermano del viejo continente Pero... Te reventaron Oh, mira lo que me acabo de encontrar Una caca De esas que tienen ametralladoras gigantescas ¡Oh, qué maldaro! Ahora soy tremendo Ahora soy indestructible Mira, mira, mira nada más Mira nada más ¡Oh! ¿Quién me ha matado? ¡Me cago en la puta! Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Acaba de aparecer uno Ya se lo reventó Beltran Muy bien Muy bien ¡Muy bien! ¡Tú muy bien, Beltran! A ver Por aquí no hay nadie más ¿Cómo? Xolo fatal Sí, Xolo está jugando fatal Como siempre Como siempre Bien Dos reventados Dos reventados ¡Uy! Que sí, me reventé a Beltran Creo que le me cansé A meter un balazo sin querer Creo que los otros Ya están en el segundo piso Así que Habrá que subir O simplemente Hacer mi... ¡Uy! ¡Qué, qué, qué! ¡Hijo de su madre! Me reventaron, Xolo Me reventaron Y no sé ni cómo Ahí tengo un batero Toma ¿Vas a morir, cabrón? Me voy a vengar Me voy a vengar Ahí está Me voy a vengar ¡Uy! Están junto a mi camioneta ¿Qué les pasa? ¡Es mi camioneta, mono! Es mi camioneta ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Granadaso! Estoy haciendo la maniobra De Heimlich ¡Ahí va! ¡Me lo reventé De un granadaso! Bien, bien, bien Por mí Estoy haciendo muy bien ahora, eh ¡Gigi! Estoy haciéndolo muy bien ¡Gigi! Un granadaso para allá ¡Perfecto! ¡Híjole! ¡Beltran! 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 ¡Ahí estaba Beltran! ¡No me digas que lo maté! No, 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 no lo maté ¡Claro que no! ¡Soy incapaz de matar! ¡Granadaso 6! A menos que sea por accidente, claro ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Muérete, cabrón! ¡Ah, bueno, pero! ¡No, no, no! ¡No lo mataste! ¡Yo, no lo! ¡Ahí está! ¡Ya lo maté yo! ¡Ya lo maté yo! ¿Quién viene por acá? ¡Beltran, que acaba de morir, creo! ¡Vienen por detrás! ¡Vienen por detrás! ¡No, están aquí arriba! ¡Aquí están arriba, creo! ¡Ah, no están aquí abajo! ¡No, está ahí abajo! ¡Ya, ya lo reventé! El otro estaba arriba, creo Está arriba El otro sí estaba arriba Sí, sí, el otro está arriba Sí, sí, sí Sí, el otro sí estaba arriba, mira ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Volté a ti también? Es que traía escopeta, volteé y estaba justo encima de nosotros A ver si desde aquí me lo alcanzo a reventar al señor agresivo ¡Ah, ya! ¿Quién lo mató, Beltran? Beltran se lo torsión, ¿no? Bajas totales, 10 Tiros a la cabeza, 6 ¡Wow! 6 tiros a la cabeza, nada mal Y yo soy... Acabo de subir de nivel ¡Nada mal! ¿Sabes que ya me estoy quedando pobre otra vez? ¿Yo qué dije estos 200... Yo qué dije estos 250 mil dólares me van a servir Para, eh... Juntar para mi coche Nuevo Pero... Ya con todas las remodelaciones a vehículos y motocicletas Eh... Me estoy agotando ¡Uy, mira quién viene ahí! ¡Ey! ¡Jaypans! ¿Qué andas así? ¿Cómo dices que te va? ¿No me puedo subir? Ahí está ¡Jaypans! ¿Cómo dices que te va? ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Larguémonos de aquí! ¿Ves? Poco a poco se va juntando la banda ¿Es otra construcción? Oye, como que a los cholos... Como que a los cholos les gusta estar en edificios, ¿no? A mí no me gusta estar en ningún edificio Me gusta estar en el campo Me acabo de revantar a... ¿A ninguno? ¿En serio? Hubiera jurado que me habría reventado a uno con esa granada que lancé Pero al parecer no fue tan precisa y tan exacta como yo lo esperaba No están aquí, van a estar en el siguiente piso Jaypans murió ¡Uf! ¡Uf! ¡Soy el único sobreviviente! ¡Aquí tengo uno! No, perdona, pero yo también estoy vivo y matando ¡Soy el único sobreviviente! Aquí creo que hay dos ¡Muy bien! ¡Maestro Épsilon! Aquí creo que hay dos ¡Aquí hay uno! ¡Ya! ¡Me lo reventé! ¡Me lo reventé! ¡Me lo reviento a aquel también! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Cáete, mono! ¡Cáete! ¡Ah, no se cayó! ¡Se hubiera caído! ¡Cáete! A ver, lo voy a... Lo voy a tratar de tirar Lo voy a tratar de tirar de aquí ¿Por qué? Porque quiero que se caiga ¡Cáete, mono! A ver, tú cáete No sé, yo estoy aquí muy entretenido tirándolos Oh, a ver, tengo que vigilar mis espaldas ¡Oh, oh, 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 oh ¿Alguien apareció? ¿Alguien me está disparando? No sé dónde ¡Ya te vi, mono! Muérete Alguien me está disparando por mi flanco izquierdo Por mi flanco derecho Ahora ¿Quién es? ¿Quién es el chistosito que me está disparando? No lo veo Ahora te lo digo Pero debe estar por aquí Ahora te lo digo Debe estar por aquí A ver, a ver, a ver Creo que está abajo ¡Eh, que me está disparando! Creo que está debajo de mí Sí, 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 está debajo de mí A ver, voy a buscarlo por este ¡Oh, pero! Pues, ¿sabes qué? ¿Por dónde me da? Es la misma ¡Ah, qué carajo! No lo vi En ningún momento vi al tipo Me estaba ¿Cómo que no? Acabo de pegar al micrófono Le acabo Lo estaba buscando Y en ningún momento lo vi Yo nada más veía Balazos que me Llegaban a diestra y siniestra Es que se han metido en la obra Y ellos saben por dónde van Nosotros vamos perdidos Pero los estamos encontrando poquito a poco Ellos conocen su terreno Ellos conocen bien el terreno Nosotros no Dale, me acaban de cepillar los dientes Nosotros no conocemos este terreno Estamos en desventaja táctica Estamos en desventaja táctica Pero lo voy a lograr Ahorita mismo voy a subir para acá Y aquí no hay nadie Bien ¡Oye, güey! Y luego para acá Y aquí tampoco hay nadie ¡Ah, no! Sí, aquí hay uno Muerto Lo reventé Me lo reventé Bien bonito Acaba de aparecer uno A ver Está arriba Está abajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mono? ¡Ya te vi! ¡Perfecto! El autoapuntado Me salva la vida otra vez Bien, mueres Bien, mueres Tengo ganas de agarrármelos a machetazos Pero corro el riesgo de volver a la obra ¡Toma! Vale, me lo he cepillado Pero me he tirado de la obra Me he tirado de abajo Pero me lo he cepillado ¿Dónde más hay gente? ¿Dónde más hay? Creo que aquí hay uno Están arriba Yo los estoy viendo Estoy desde una azotea disparándoles Y eso Aquí no hay nadie A ver Que me están dando por detrás Me están dando Le están dando por detrás a Xolo ¡No! ¡Sálvenlo! ¡Lo violan! ¡No! ¡Están violando a Xolo! ¿Por qué? ¡Era tan inocente! Y tan virgencito ¡Me ha vuelto a matar! ¡Ay! Me... Me mató este infeliz ¡No! ¡Pobre de Xolo! ¡Lo violaron! ¡Sí! ¡Era tan virgencito Xolo! Sí Y sobre todo ahora Que sé que van a sacar Un juego de Digimon en enero En enero Tengo el nivel de virginidad Al infinito O sea Soy Más virgen que nunca ¿Eres más virgen que nunca? Sí O sea Me ha salido un inen En el pito ¡Ok! Ok Demasiada información Para mi gusto Aquí no hay nadie El otro mono está hasta arriba ¡Ah! ¡Ya! ¡Superada! Se acabó Creo que Beltran Mató al último Creo que Beltran Esta vez no maté a nadie Bajas total de 5 Por favor Eso es una vergüenza Para la naturaleza Necesito rasurarme Mi barba está toda loca Munición La voy a recuperar toda A ver Yo todavía tengo Un montón de munición Creo 1799 ¡Uy! No, no, pues para que se me acabe Ese mu... ¡Ay, carajo! Me partí el hocico Pero Beltran Si se suicidó Completito ¿Beltran? ¿Qué te pasó Beltran, amigo? ¡Ah! Desapareció Un trabajo de titanes Esta misión requiere a 6 personas Y solamente somos 4 Así a ver qué tal nos va Yo creo que va a ser difícil, eh Yo confío en Beltran, ¿sabes? Y en J-Pants Ellos son tremendos Son tanques, eh Ellos son tremendos Traen las armas más fuertes Y la fregada Nosotros... Pobres de nosotros Que no tenemos más que un mendigo cuerno de chivo Y ya eso es todo Lo que tenemos para defendernos Pero ellos sí tienen armas fuertes Poderosas Ya tienen lanzagranadas Ya tienen... Eh... Bazucas Ya tienen de todo Tenemos que... ¡Ah! Tenemos que robar un titán Sí Tenemos que robar un titán Que está justo acá ¡Yuju! Sí El batimóvil es que es súper bajito ¡Oh! ¡A la dios mío! ¡Oh! Días que haber visto eso En serio ¿Qué? Desde... Desde otra perspectiva Como has salido por los aires No, pues si de mi perspectiva Se vio lo suficientemente El loco Llegamos ya al lugar Pero vi que bonito rampea Hasta parece... O sea, cae de pie como gato Y además cuando vuela Vuela como un pajarito Bien feliz y contento Acabo de llegar al lugar Beltran llegó desde hace media hora ¡Espera, espera, espera! ¡Esperate! Beltran llegó desde hace media hora Porque pues... Obviamente él trae el coche más veloz de todos Pero inmediatamente voy a llegar Yo les voy a disparar desde otro ángulo Mientras Beltran les da desde allí Yo les voy a dar desde acá Estamos ya casi Bien Nosotros estamos snipeando desde acá, eh Nosotros snipeamos desde esta perspectiva Aquí veo a uno A ver ¿Qué tal está mi puntería el día de hoy? Perfecto A ver, a ver Que nos acercamos Que nos metemos dentro con el curuma Bien, otro en la cabeza Y... ¡Guau! A este me lo voy a reventar Acabo de comerme a uno Es que está lenta esta mira Estoy acostumbrado a una mira más rápida Mira, mira, mira Yo no voy a disparar Voy a estar atropellando Le disparé a su coche cuando pasaron Iba a reventarme a uno Pero terminé dándole a su coche ¡Uy, uy, uy! Se los pueden reventar, eh Solo al tiro Que sí se los pueden reventar Estos tipos tienen muy buena puntería Son militares Y si les dan en la cabeza No la van a contar ¡Uy! Pero qué mal Estoy disparando Carajo Ahí va En el corazón En el corazón Muerto Recargamos ¡Bien! Bien Nosotros desde acá los defendemos No se preocupen Vale, vale, vale Vamos a darle a este tipo ¡Oh, no le di! Vale, me acabo de cepillar a uno A dos Le di a uno en las nalgas Cuando estaba en el piso ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya veo un peloncito Ahí va el tercero ¡Bien! Te mueres El tercero en modo disparo, eh Aquí está otro Y ese, ese, ese No le alcancé a dar No le alcancé a dar Vale, otro más ¡Asómate! ¡Asómate! ¿Ya? ¿Te lo reventaste? No, no, no Ahí está todavía Ahí hay uno detrás De ese tanque Ahí donde va Hay un nuevo Ahí va No, a la derecha de J-Pans Hay uno ¡Ahí está! Le di Quedó tirado en el piso Oye, hay dos más, eh Hay dos más Hay que tener cuidado Que hay dos más Reventado ¿No lo maté? ¿De veras? ¡Oh! Espera Ahí está Ahora sí está muerto Ahora sí que se murió, eh Ya, si no se moría con eso Llegan más Si no se moría con eso Iba a ser el colmo ¡Uy! La avioneta ¿Sería? Ya recogió el titán Ya recogió el titán Ahora hay que defenderlo De los que vienen De los que vienen acá De los que vienen acá Voy a reventarme ¡Oh, madre mía! Esta gente Esta gente revienta, eh Sí, sí, sí Te digo que son militares Ellos no se andan con tonterías Y te van a dar directo a la cabeza, eh ¡Ah! Yo voy a ir con el colmo desde abajo ¡No! ¡No se quente la... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Con el... ¡Ja, ja, ja! Vale, súbete Con el trailer y se los torció A ver Hay uno aquí en el callejón Hay uno en el callejón Así que al tiro, eh ¿Mueres? Adiós, señor militar Perfecto Eh, creo que ya es todo, eh La zona está despejada completamente ¿Te quieres subir o no? ¿Qué? ¿Estamos detrás del Kuruma? Eh... O sea, del... Del titán Pero en la avioneta Ah, vale, pues venga Vamos Óyeme, ¿para qué caminar Cuando puedes volar? Sí, pero... Es de una plaza solo, ¿no? La avioneta Hombre, no, este es de dos Ah, no, son de dos Es de dos ¡Sí! Pero no creo que sea de tres ¡Sú! No, Beltrán no alcanza a subir Es solo para dos personas Lo siento, Beltrán Lo siento, lo siento Solo para... ¡No! ¡Sí se subió! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Oh, sí! En la parte de atrás Está atrás Yo pensé que era solo para dos personas La avioneta Acabo de descubrir algo nuevo ¿Es para cuatro? Todos los días Siempre que grabamos un nuevo capítulo Descubro cosas nuevas Vamos, elévate avioneta Elévate, elévate, elévate Eso es, bien Bien, vamos tras el Titán Creo que volamos más rápido que el Titán Bueno Sí Yo diría que sí Pero ya nunca se sabe Ya con esto Llevo cuidado Sí, sí, sí Llevo cuidado Estoy buscando otro avión más rápido A ver si había uno de esos jets Chiquitos ¡Mira! ¡Pobres babosos! Nos disparan desde el suelo ¡Ja! Ya quisieran Ya quisieran volar como nosotros Dice, dice Beltran No te estrelles Pues sí me estrello, Beltran ¡Mira! ¡Woo! ¡Hey, damn! Se tiró Se ha tirado ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Beltran Se asustó Se aventó Dijo ¡No, yo no me quiero morir! Increíble, ¿eh? Y terminó el otro lío Me acabo de trolear Esta es la troleada del siglo, ¿eh? Pero que conste Pero que conste Que yo no hice nada O sea, él se aventó solo Beltran ¿Por qué hiciste eso? ¡No lo sé! ¡Ja, ja, ja! No sé a qué le tenía miedo Beltran Él nada más dijo No te vayas a... No te vayas a estrellar Y yo... ¡Woo! ¡Jajú! Se asustó No sé por qué le tiene tanto miedo A la muerte, Beltran Pero bueno Así es Así es la vida, ¿no? A veces le tienes miedo A la muerte A veces no Depende De la situación Si eres inmortal o no Si eres Vir-sama ¡Ah, ya! Ya quedó listo esto Ya está Nos hemos pasado La misióncita ¡Ja, ja! Estuvo buena Estuvo bueno Lo del flanqueo Me gusta usar el sniper Tengo que acostumbrarlo Acostumbrarme más A usarlo aquí en GTA Sí Porque tengo una puntería Pésima aquí, ¿eh? La he mejorado En el Battlefield Pero aquí empeoró O sea, te desacostumbras A manejar Yo es que... El apuntado automático Va que chuta ¡Ja, ja, ja! Pobre de Beltran Se asustó Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao! Ahí va Uno 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 Bien, listo Dos ¡Ahora sí!